Autoridades sanitarias de México han notificado un brote de malaria en el estado de Oaxaca. Hasta el momento, un total de 28 casos confirmados a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en San Pedro, Tapanatepec, Oaxaca, 16, son casos autóctonos y el resto son importados. La Jurisdicción Sanitaria 01 de Valles Centrales también ha identificado un caso de contagio importado, lo que hace un total de 28 casos confirmados en la entidad. Con los trabajos que se han hecho ya llevamos dos periodos de incubación que no tenemos casos nuevos, creemos que pudimos hacer con los trabajos la contención del brote y esperemos otro ciclo, otro periodo de incubación más para poder cerrar nuestro brote. En lo que va del año, se han notificado 164 casos de malaria en el país, distribuidos en seis estados, Campeche con 30, Chiapas 94, Oaxaca con 28, Chihuahua con 8, Sinaloa con 1 caso y Tabasco con 3 casos. Todos han sido confirmados por la Red Nacional de Microscopía certificada por el Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológico. La malaria es una enfermedad transmitida por un mosquito y ocasionada por cualquiera de cuatro diversos parásitos de la sangre y desde hace al menos nueve años no se había tenido la presencia de este padecimiento en la entidad oaxaqueña, pero con la presencia de los migrantes, este pudo haber sido un factor que provocó que nuevamente aparecieran los casos en el Istmo de Tehuantepec. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.